La Gobernación del Valle del Cauca expidió mediante decreto la ampliación del cierre de fronteras en el departamento hasta finales del mes de mayo. El decreto 534 del 21 de mayo prorroga la vigencia del decreto 518 del 14 de mayo, el cual restringe la movilidad de medios de transporte y de personas para el ingreso al departamento. La medida estará vigente hasta las 11 y 59 pm del próximo lunes 31 de mayo del presente año. Estas medidas se toman transitoriamente para garantizar el orden público en el departamento por las situaciones que se han presentado que comprometen este orden público y la alerta roja hospitalaria que tenemos por COVID-19 en el Valle del Cauca. En esta ampliación se mantienen las 22 excepciones contenidas en los dos decretos anteriores, entre ellas la movilización de la misión médica y vehículos de abastecimiento de alimentos. También está exenta del decreto la movilización por vía aérea.